Médico de Cabecera Es un momento muy difícil decidir en el peor momento además que es en la pérdida de un familiar decidir si vamos o no a donar sus órganos pero para que sea un tema que se pueda también abordar en casa y que se tenga conciencia porque como nos decía la doctora Flor estamos muy lejos de alcanzar una cifra pues respetable digamos para ofrecer una alternativa a los pacientes que requieren un órgano o un tejido. Hablando respecto a todos estos mitos que comentábamos antes de ir a corte comercial yo creo que otra cosa que no se sabe aquí en nuestro estado es que si no es un paciente que llegó al hospital regional de alta especialidad pues entonces ya no se puede donar porque ahí es donde se hace la extracción. Vamos a suponer que es un paciente probable o un potencial donador que esté en uno de los hospitales cercanos. Aquí vale la pena que los familiares expresen esta decisión. ¿Se puede hacer algo? Sí, de hecho uno de los anteriores casos que hubo aquí en el estado de Oaxaca de donación fue de una paciente que estaba en el hospital del Issste y su familia quería cumplir el último deseo de su familiar que era donar sus órganos. La paciente se encontraba en el Issste y del Issste se contacta al comité de trasplantes del hospital regional de alta especialidad y ellos ven la posibilidad de trasladar a la paciente al hospital regional de alta especialidad para que ahí se le realicen las pruebas confirmatorias tanto clínicas como auxiliares para comprobar si la paciente es una posible donadora. Si la paciente ya tiene una muerte cerebral y también si ya se cuenta con los estudios médicos y clínicos que se hacen previamente a la donación para evaluar cómo estaban los órganos de la paciente. Pero sí se puede trasladar un posible paciente que puede llegar a ser, perdón, un paciente que puede llegar a ser un donador. Otra pregunta, este, ¿es posible que alguien exprese su deseo de donar después de la muerte a una persona en específico? A su... ¿Al familiar, por ejemplo? Sí, sí, y por lo regular siempre como coordinador hospitalario de donación tratas de acercarte a los familiares directos. Ellos son, pues, en teoría quienes están más en contacto con su familiar y son ellos quienes otorgan la donación. Me refiero a familiares directos, a sus hijos, sus cónyuges, sus hermanos. Ellos son los disponentes secundarios en un término, es un término legal que utiliza la ley. Ellos son los disponentes secundarios quienes otorgan la donación del órgano. Entonces, cuando sabe alguien que tiene un familiar en una lista de espera, ¿podría expresar en vida, digamos, que si tuviera algún accidente o algún fallecimiento se le done a ese paciente en particular? Sí, bueno, si tienes un familiar que ya es candidato a recibir un órgano, se llama donación dirigida y sí se puede realizar siempre y cuando cumpla con criterios médicos y sea aceptado por el Comité Interno de Trasplantes. Entonces, si es aceptado el caso y es viable la donación, si es compatible el órgano con el receptor, se realiza esta donación. Si no, el familiar está abierto a revocar la donación o abrirla a otro receptor que esté registrado en el Registro Nacional de Trasplante. Muy bien. Nos comentabas hace un momento que se puede donar una parte del hígado. ¿No necesitamos poner el hígado completo para que funcione en una persona que lo necesite? Por lo regular, cuando se realiza un trasplante de un lóbulo hepático, se hace entre padres e hijos, ya que ellos necesitan una porción muy pequeñita para que pueda seguir funcionando su organismo adecuadamente. Cuando es en caso de adultos mayores, el hígado enfermo sí se extrae y se sustituye por el hígado sano. ¿Y completo? Completo, completo. La estructura anatómica completa del hígado se pone. En el caso de los riñones enfermos, se dejan los riñones enfermos porque muchas veces tienen una función muy pequeñita, pero sigue siendo viable para ese paciente y se pone el injerto nuevo. No se quitan los riñones enfermos, solo se pone el injerto nuevo y se coloca de una forma más accesible para cualquier complicación que pueda suceder después de la cirugía. ¿En dónde lo ponen el riñón? Se pone en el lado derecho, un poco más adelante que los riñones. ¿Dentro del abdomen? Dentro del abdomen. Y por lo regular se coloca en el lado derecho porque quirúrgicamente es más fácil de colocar. Ok, pero pueden poner cualquier riñón, derecho o izquierdo. ¿Cuál es el que le quitan al donador? Por lo regular se extrae el izquierdo, creo, me parece. Y es el que se coloca en el lado derecho. ¿Por cuestiones quirúrgicas es un poco más sencillo? Por cuestiones quirúrgicas y porque también la vascularidad creo que es más viable de ese lado. ¿De forma privada es un procedimiento inalcanzable para la población en general? Pues de forma privada sí es un procedimiento costoso. Como te lo mencioné, es un procedimiento en el que se involucra muchísima gente, además de que los medicamentos y todo lo que se necesita para este procedimiento es muy costoso y de forma privada sí es muy costoso. Además, se puede realizar siempre y cuando el establecimiento de salud privado tenga la licencia que te mencioné hace rato. ¿Ya se hace en Oaxaca? ¿Se puede hacer de forma particular? En Oaxaca se hace de forma particular, sí. Tengo entendido que se ha hecho en una ocasión, me parece, y ha tenido buenos resultados. ¿Eso fue qué? ¿De riñón? De riñón. Y bueno, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca se realiza también el procedimiento de trasplante de riñón y sale a un costo muchísimo más bajo que un hospital privado. El costo oscila entre 20 a 50 mil pesos quizás, de acuerdo al estatus socioeconómico del paciente, ya que lo evalúa el hospital esta situación. Y bueno, el costo parecería elevado, ¿no? No, realmente es bajísimo, pero es bajo si lo comparas con que es la única alternativa terapéutica para salvar a una persona. Además, algo que tal vez no es tan conocido, por ejemplo, un paciente que está en diálisis porque ya no funcionan sus riñones, a la larga termina siendo más barato trasplantarle un riñón que mantenerlo con diálisis, con hemodiálisis o con diálisis peritoneal, ¿no? Así es. Sí, el costo del trasplante a lo mejor es caro en el momento inmediato, pero a largo plazo, pues, es muchísimo mejor tener un trasplante de riñón ya que su mantenimiento es mucho más barato comparado con un hemodiálisis o diálisis, además de que aumenta la calidad de vida del paciente. Se mejora, se dice que, pues, hay pacientes que llegan a vivir hasta 20 años con su injerto renal. Es muy alta la expectativa de vida. ¿Se puede hacer un segundo trasplante? Sí. Por ejemplo, si fuera un niño, pues, 20 años, pues, le queda corto. ¿Se le puede poner un segundo trasplante? Sí, sí se puede poner un segundo trasplante siempre y cuando también se valore médicamente, ¿no? Y psicológicamente y, sí, bueno, cuenta con un donador en vida, un familiar que sea compatible con el receptor, se puede hacer un segundo trasplante. Ahí es como individual el caso de cada paciente. Ok. Bueno, Flor, pues, ya estamos cerca de despedir el programa. ¿Nos puedes decir en dónde podrían localizarte a ti? Claro que sí. Mi nombre es Flor de María Zamora Mejía. Mi correo electrónico es florza, F-L-O-R-Z-A-89-hotmail.com Cualquier duda, sugerencia, estoy a sus órdenes. Y, bueno, mi recomendación también es que se acerquen con el personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Ellos están de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ellos los pueden orientar si tienen algún familiar que ya es diagnosticado con una insuficiencia renal crónica y puede ser candidato a trasplante, se acerquen con el personal médico, quirúrgico, nefrólogos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Ellos los pueden encontrar ahí. Es que esto es sumamente importante que nos lo menciones porque yo creo que la mayoría de la gente no está enterada de qué esto se está haciendo en Oaxaca. Realmente dos años, pues, no es mucho. Sin embargo, los avances han sido muy importantes y esperemos que esto siga yendo cada vez más. No sé qué tan factible sea que en un futuro ya también se haga trasplante hepático, que se haga de corazón. En personal, ¿todavía no está quién puede hacerlo aquí en Oaxaca? El personal médico quirúrgico para un trasplante hepático se encuentra aquí en Oaxaca. Está el doctor Eduardo Pombonave, el doctor Fabián Fabián. Ellos están tratando de ver la posibilidad de que en unos años se abra el programa de trasplante hepático aquí en Oaxaca. El trasplante hepático es mucho mayor, la cirugía y todo el procedimiento es un poco más grande que el trasplante de riñón. Supongo que también tiene que haber una partida presupuestaria dirigida para eso y que también eso cuesta trabajo muchas veces. Hay un poco de eso y también que se le debe de otorgar al hospital una licencia específica sanitaria para un trasplante hepático. El Hospital Regional de Alta Especialidad solo cuenta con la licencia de trasplante renal, pero ya se está trabajando para que se abra el programa de trasplante hepático. Y también el programa de donador fallecido, pues también están trabajando arduamente todo el equipo del Hospital Regional para que también ya tenga el Estado de Oaxaca un programa de donador fallecido. Para que los órganos que son donados de gente de aquí de Oaxaca se queden en el Estado y favorezcan principalmente a la gente del Estado de Oaxaca. Claro, yo creo que también eso promueve que haya un poquito más apertura hacia este tema. Así es. Y bueno, un último comentario. Decirles que el Hospital Regional de Alta Especialidad, aunque no funciona como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el Issste, sí pueden trabajar en conjunto para esto. Entonces, si tienen Issste, no a fuerzas tiene que ser resuelto su problema en el Issste para un trasplante de órganos, sino que pueden trabajar en conjunto, como ya se hizo en una ocasión previa, con el Hospital Regional de Alta Especialidad. Lo mismo pasaría con contar con algún tipo de seguro popular para trabajar de esta misma manera. No es exclusivo de los pacientes derechohabientes, por así llamarlo, del Hospital Regional de Alta Especialidad, sino es para todo el Estado prácticamente. Me despido de ustedes agradeciendo que hayan estado con nosotros en esta entrevista tan interesante y les recuerdo que el día de mañana a las 10 de la mañana hay repetición en este mismo canal 71 de Easy o bien a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Médico de Cabecera, en MBM Televisión Oaxaca y en nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno, donde se pone parte de la programación para que ustedes estén pendientes de si hay un tema que les interese en particular. Me despido de ustedes, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, un gusto estar con ustedes.